Crecimiento de raíces en vacaciones? Olvidate, yo te recomiendo K-Color Superstar, lo nuevo de Silkei. Es un kit con todo lo necesario para aplicártelo vos misma. Además, tiene todo lo necesario también para cuidar tu pelo y darle ese brillo y ese color que vos estás buscando. En la caja incluye la sugerencia que corresponde al estilo de maquillaje de acuerdo a tu tono de pelo. Muchísimas gracias a la gente de Silkei.